Hola amigos, nuevo esta vez de algo chicos, y si chicos, ya anuncian cuándo va a salir FNAF, chicos, me refiero a las voces que van a salir, bueno, como ustedes sabrán, FNAF es una saga que, como ustedes sabrán, ya se está grabando en la película, debido a la contingencia, pero bueno chicos, FNAF anunciaron desde muchísimo tiempo, desde enero y hasta febrero, bueno, lo que nos dice esta teoría, es que FNAF va a salir hasta el 2022, o sea, hasta el otro año, pero bueno, Scott Auton afirmó, que van a hacer unos obrajes, empecemos, si, empecemos con Jack Black, que allí está en pantalla, y va a ser de la voz de Thor Freddy, chicos, yo soy muy emocionadísimo, porque va a ser la voz de Thor Freddy, o sea, Jack Black va a ser la voz de Thor Freddy, como pueden ver, y te tengo, les tengo una sorpresita, que el séptima cofre, va a ser la voz de Thor Freddy, y si chicos, va a ser la voz de Thor Freddy, la voz de Thor Freddy va a ser Jack, es un youtuber estadounidense, y bueno, ahí está, y me falta el, bien, es Nick, es Freddy, por lo cual va a ser la voz del chico, por lo cual, mmm, eso, no es un actor, pero es un cantante, me equivoco, y bueno, van a salir otros youtubers, con por ejemplo, la voz de Bonnie, que está muy emocionadísimo, porque va a ser la voz de, de Jesús a Famoso, entonces, muy emocionadísimo, porque va a salir la película de Farina, de Thor Freddy, hasta el otro año, o sea, este año no va a salir, pero les hablan comentado, que iba a salir este octubre, no, hasta febrero, o hasta marzo, o sea, son las dos opciones, marzo, es una tradición de, es como que una tradición de, eh, de día de la, de día de la primavera, no, porque no me acuerdo, que, que el día de la primavera, se vieron tener más, y bueno chicos, como pueden ver, estos son los actores, que van a ser las voces, de, de Freddy's, eh, y bueno chicos, yo creo que esto es por todo, ya nos han dicho, ya nos avisaron nada, y bueno chicos, ya nos avisaron a la película de Farina, y así me voy, bye. Bye.